No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo no soñó el Señor, por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. Señor, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Gracias. 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 Gracias.